Música Pero nunca fue para Azúcar en primer lugar, ¿verdad? No, 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 yo siempre vine a trabajar con Aleixi, siempre Siempre, ya él estaba en Coliseo y yo vine siempre a trabajar con Maritrina Coliseo Coliseo, creo que estaba en esa época Coliseo, ¿verdad? Sí ¿Dónde es que ya se da tu emancipación? ¿Dónde es que tú logras tu independencia? Porque todo el mundo que ve videos de la época o que estaba acá Sabe que tú constantemente, pues entonces formabas parte de todo lo que eran los mismos shows que producía y hacia Maritrina Sí Entonces, o sea, ¿cómo tú te independizas? ¿Por qué es que te independizas? ¿En qué momento fue en ese momento en que club estabas? Porque no habías todavía, o sea, estado ya como que trabajando exclusivamente para Azúcar en la época Sí, 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 sí No, cuando yo venía, que yo me iba para Madrid y que yo volvía Estaba, que a mí me encantaba Sandal Que estaba en el 79 Era un club que me encantaba La Foma, la discoteca, me parecía buenísimo Trabajé mucho en Sandal con Adora y Maritrini Que me parecía buenísimo ¿Para qué te voy a decir? Era Adora, Maritrini y siempre había algunas invitadas Me pareció un sitio espectacular, siempre me encantó Sandal me gustó mucho Azúcar también me gustaba mucho Pero siempre me pareció como más fuerte Sandal era como más suave Trabajé mucho también en discotecas Porque hubo una época cuando metí en Semana Azúcar Que mi lancita le deja la discoteca Lo que era Meca o discoteca Sí Uno de los salones para hacer show ahí los sábados Y también ahí se echó Eagle Bar que estaban los viernes Pero la historia es muy sencilla Yo recuerdo el último viaje que yo hice aquí Vega, de Gatión Me dice un día en el camerino de Coliseo Tal cual estamos tú y yo ¿Qué tú necesitas para quedarte a vivir aquí? Y yo le dije Pues que pagaba un contrato Que me pagaba 4 mil pesos No me acuerdo Pero me acuerdo que le dije que pagaba un contrato Seguramente le habré dicho que me pagaba 4 mil pesos Creo recordar Y le dije Amaya, yo no tengo tanto dinero para volver dentro de él Porque yo creo que voy a ir a ir al otro mes Yo no tengo tanto dinero como para volver al otro mes Si ustedes me ayudan con el pago de Porque yo sé que hay que pagar 2-3 meses de apartamento Y todas las cosas Puedo sacar el viaje que cuesta dinero Yo vengo con mis parejas Son dos Bueno, yo tampoco sabía si él iba a venir conmigo Aunque llevábamos muchos años juntos Porque es otra historia Cuando yo le dije Me voy a ir a vivir a Miami Si quieres te vienes y si no te quedas aquí Él me va a estar No, vamos a ir contigo para allá Y él vino Pero yo nunca lo pensé Yo pensé que se iba a quedar allí Él es español Él es español de Asturias Hamos 10 años juntos Casi 10 años Pero en realidad Él venía mucho conmigo aquí Y él le gustó siempre Miami La vida americana El dinero El sueño americano El montar una empresa Y ganar mucho dinero Y yo le dije Me están proponiendo irme para Miami Después de quedar en la casa con todo esto Porque al final mi hermano vive allí Estuve más cerca de Cuba De ir a ver a mis padres Porque de España es horrible Eso es larguísimo A mí me da miedo los amigos Me da un pánico Y él me dijo No, no, no Me voy contigo para allá Y vinimos Vega me había dicho ¿Qué tú necesitas? Pues yo necesito esto, esto, esto Que me ayudes con el dinero Y Maritrini me dijo Recuerdo perfectamente Que su empresa Me iba a dar Los meses de depósito Y el primer mes Y a partir de ahí Ya yo pagaría Todo lo demás Porque yo tampoco venía Con mucho dinero Eso fue así No hay más Y yo dije Ok Había una persona viva En aquella época Espectacular Que yo sigo queriendo Y amando que era Carlos Y que era Maritrini Carlos era un tipo genial Espectacular Un amigo De hecho yo siempre digo Que si Carlos estuviera vivo Él nunca hubiera permitido Que yo hubiera dejado a Paritrini Nada más Y yo vine para aquí Porque Carlos fue el que me dijo Vente, ven para aquí Ven para acá Por favor no deja a tu amiga sola Ven Y tanto Entre mi hermano y Carlos Porque yo no hablaba mucho Con Maritrini Por teléfono Nunca Hablaba con Carlos Yo me decidí A venir para acá Y porque bueno Y a España En el 15 años En fin Vamos para Miami Vinimos ¿Qué pasó? Yo estuve 6 meses Yo vine el 4 de septiembre Que era mi cumpleaños Entramos el 4 de septiembre Y Duré creo que 6 meses No va a dar todo ¿Cuál es? No va a ser Porque las cosas No fueron como se dijeron Es decir Yo empecé con él Pero nunca Las cosas sucedieron Como me ofrecieron Y yo realmente La gente no lo sabe La gente cree que yo un día Me fui y lo dejé Y ya No, no fue así Los últimos meses Y él lo sabe Nosotros tuvimos muy poca comunicación Yo iba a hacer mi show Y me iba Iba a hacer mi show Y me iba No tenía No tenía ni carro Ni nada Yo tenía dos amigos Eduardo Álvaro Espón Hermano Eduardo Y Nike El amigo mío Que me recogía Mi aban Me traía Recuerdo salir De Wepar Los miércoles Y verme a las 3 de la mañana Sin saber qué hacer Si coger un taxi Si coger una guagua En Brick No sabía nada Venme solo Así en la puerta Como yo Y no me acuerdo Que a esta hora Horrible Porque yo también Empecé a hacer Huelva los miércoles Cuando vine Fue un poco pesado todo Porque También estaba España No nos acostumbramos A vivir aquí Ni él ni yo No teníamos dinero Porque no me dieron Ningún dinero Alexis me prestó No me dio Me prestó Después de un gran problema Que tuvo con mi hermano No sé por qué se molestó Yo sé Pero no lo voy a contar Él me dio Me mandó el dinero Y eso lo dejó Inmediatamente En cuanto yo Empecé a trabajar Enseguida Se lo dejó Pero realmente Los primeros meses Nosotros estuvimos Hasta aquí Yo La gente no sabe Pero yo iba A un sitio Con un amigo mío Médico Y me daban Javas de ayudas Donde habían poco Shampoo Y todo eso Con eso No nos alcanzan El dinero Realmente Porque él a mí Nunca me pagó Lo que me dijo Porque si me entrevista Te llevo la verdad Él podría decir Otra cosa No lo sé Él me abrió Miami Las puertas Pero realmente Las cosas después No fueron Como se plantearon Y yo no vine Con tanto dinero Éramos dos personas Yo tengo que agradecer Infinitamente A Cintia Y a Angélica Porque nosotros Yo vinimos A un hotel Howard Johnson En la 84 En la playa Que ya no existe Ese hotel Porque ahí Íbamos a estar Como una semana Hasta que nos entregaran Un apartamento En el edificio Donde Carlos vivía Donde íbamos a vivir Pero Carlos se enfermó Pobrecito Estaba en el hospital Y el manager De ese edificio Ese apartamento Nos retó Y yo me quedé En ese hotel Pagando 120 dólares Diarios Y a nadie Le importó Hasta un día Que yo le dije A mi pareja Ok Vamos a salir Yo no puedo Que no hay más dinero Vamos a buscar una casa Por aquí Caminando por ahí Llamamos por teléfono En una casa Llegó la mujer Y ella me dijo Sí, sí, sí Voy a venir aquí No nos pidió Increíblemente Ningún papel No nos pidió nada Que aquí piden Tantas cosas No nos pidió nada Y entonces Me acuerdo que Eso fue un domingo El lunes nos mudamos El lunes tempranito Cintia Que habíamos estado En coliseo La noche anterior El domingo Y Angélica Fueron a las 9 de la mañana Con mi casa A Cintia y Angélica Y ellos nos ayudaron A buscar Como que Porque te digo mentira Yo le dije a Cintia Cintia Tenemos que buscar piso No tenemos un desvío Estoy pagando No tengo un peso más ya Y entonces Cintia y Angélica Encontramos un apartamento Encontramos un apartamento Cintia y Angélica Nos ayudaron Cuando ya nos instalamos En ese apartamento No teníamos nada Lady Charisse Recuerdo Mi amiga Lady Charisse Que yo quiero mucho Me regaló un huevo De vasos Y platos Que todavía tengo Porque no estoy mucho Que es negro Y todavía lo tengo Marion Montenegro Me regaló una batidora Que todavía la tengo Y Monica Simpson Que yo amo y adoro En su carro En el carro de un amigo Ella tenía casa en esa época En el carro de un amigo Nos llevó A Ikea Compramos un sofá cama Una mesita Y cosas Porque no teníamos Nada Ahora pregúntame ¿Y la otra? ¿Apareció alguna vez? No Nunca apareció Ella me dijo No traigan nada Ni sabe esto Vaya que se te va a dar todo Pero mi pareja Que es una perra Ella es un perro Se llevó a las toallas Y las sábanas del hotel Fueron nuestras primeras Sábanas de toallas No teníamos nada Mi hermano Si me ayudó Con cosas para casa Mi hermano tampoco Nunca ha sido una persona Que tenga mucho dinero A coger En ese momento Pero nos ayudó Él y su esposa Con muchas cosas para casa Monica Simpson Cintia Y Angelica Nos ayudaron Mucho De todo lo que ofrecieron Quedó reducido Haciendo a cenizas Por nada Yo trabajaba Y ya me pagaba Cien pesos Íbamos a una fiesta Cien pesos Íbamos a un Siempre eso Íbamos a un Antuapa Presiento Obama Cien pesos De ahí nunca salió Más Así es la historia Nadie sabe Los trabajos Que nosotros pasamos Al principio Cuando estábamos aquí Nadie sabe Que yo fui a ver a Carlos Muriéndose a los montes Sin ahí Pensando que estaba En el montes Sin ahí Estaba en el jackson Y después me fui caminando Del montes Sin ahí Hasta mi casa Que vivía En la ochenta y cuatro Sabes lo que es Caminar del montes Sin ahí Todo alto un robo Bajar al cual Y ir hasta la ochenta y cuatro Y perdido Porque yo me conocía Todo perdido Por ahí Con toda oscuridad Porque fue como Un día de madrugada Que se estaba muriendo Y yo pensaba Que él estaba en su hospital Increíble Increíble Entonces yo Yo trabajaba bien Con ella Pero realmente Se fue rompiendo La conexión Que teníamos Y gracias a Dios Aparece azúcar Me proponen azúcar Y le digo que no Digo no Nada más Yo no voy a dejar Le dice Porque cuando tengamos Problemas y eso Le dice a mi comida No lo voy a dejar No Pero a mí en azúcar Te proponen No hemos tanto Mucho dinero Le decía no Y yo empecé a hablar Con él Y le dije Dale Me están ofreciendo Trabajar en azúcar Migo Aaaaa Migo no están ofreciendo Trabajar No soy como chile No No Puedes pagar Un poquitico más No Puedes pagar Veinte pesos más No Puedes pagar Veinte pesos más Que hacer Y como yo vi Que a él no le importó En realidad Yo no lo quería dejar Jamás Que hice Dejarlo Ni ser el amigo De él Nunca De hecho Cuando yo empecé En azúcar Yo siempre seguía Llamándole Pero nunca más Me voy a estar Leó O sea De cómo estaba Cómo estaba su mamá No sé Y ahí Pues Me ofrecen azúcar Yo nunca subía Que era azúcar Nunca me dijeron Que era azúcar Me dijeron Una discoteca Una discoteca Una discoteca Una discoteca Una discoteca Y un día me llaman Me llevan a la casa Del dueño de la discoteca Y la primera persona Que me abre la puerta De esa casa Era Arturito Y ahí mismo La presión Me subió a mil Y el azúcar Se me bajó Y yo le dije A Rodale Al faro Que fue quien me llevó Mi ex amiga Acá la media de 3200 dólares Y nunca me lo pagó Le dije Niña Me engañaste Me viste que era azúcar Yo no puedo trabajar en azúcar Entonces son los enemigos De Maritrin ¿Cómo yo voy a trabajar aquí? Yo no puedo hacerle eso a Lacey No, no, no Pero así todavía entré Me dieron un café No, 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 no Pero entro Aunque sea Con beso un poco Ya estamos aquí Y es que en realidad Digo Mira Yo quería hacer cosas diferentes Y a él muchas veces Le propuso hacer cosas diferentes Que nunca se aceptaron Cosas como la que hago Con azúcar ahora Y en los casas se aceptaron Siempre la ropa Pedacito que hay así Y me tengo tu casa Por eso fue Básicamente No porque estábamos Sino porque aquí me ofrecieron Hacer cosas Porque yo Recuerdo que yo le dije Mira Yo quiero hacer esto Quiero hacer esto Quiero hacer esto Me gustaría tanto Y me dijeron ¿Nosotros? Algo En azúcar Sí lo puedo hacer Pero igual necesitar Un director artístico Porque yo solo no puedo Ah Yo tengo un director artístico Y hay bailarines Y yo te busco bailarines Y yo decía Dios mío Y ni así Yo quería dejar a Alex Pero un día Mira Un diálogo Casi el último día Volví a amarlo ¿Vale? Mira Es que tengo cosas buenas Y me provee No te importa Yo no quiero irme Y yo te aclarar Ay A mí no me importa nada Ok Bye Pum Ya me lo vení Y mira Sí voy a ir con nosotros Porque al final ¿Qué iba a perder? Yo sabía que aquí no venía gente Que venía muy poca gente Pero dije Mira Es un riesgo Porque al final Yo estoy allí incómodo Estábamos mal Trabajando juntos Era como el momento Como de separarse Estábamos en cómodo Estábamos en cómodo Ahí ya En cómodo Coliseo es un sitio Muy grande para mí A mí no me gustaba Me gustaba más Pues baja el sándar Que era hipócrita más chiquita Incluso azúcar Coliseo es un sitio Tan grande Que a mí siempre se me perdía Había que hacer chova allá arriba Y a mí me daba vértigo Para mí la altura Me daba vértigo Entonces yo tenía que bajar Y él siempre me regañaba Porque hacía chova abajo Y yo había que hacerlo arriba Y es que yo no podía Hacer chova allá arriba Me daba un vértigo horrible Me moría Terminaba siendo chova abajo Y él se molestaba Pues todas esas cosas Fue bien Pero en realidad Nunca hubo una gran discusión Fue así Y entonces me imagino Que ahí es donde comienza La gran odisea Yo creo que eso ha sido Sin duda alguna Quizás Una de las labores Que más te ha costado Y fue Quizás hacer de azúcar El éxito que es hoy Porque seamos realistas Porque seamos realistas Antes de tú venir para acá Honestamente Este lugar estaba muerto Y entonces Ya una vez que tú vienes para acá Que empiezas a trabajar Que expones tus ideas Que se pone pues más Un poco como que a visualizar Todo lo que tú querías hacer Y se hace ya tangible Es cuando entonces El público comienza a responder Y comienza a acudir Hasta que bueno Gracias a Dios Hoy tenemos Lo que todo el mundo sabe Que sucede aquí Es la magia De llenar la casa Y de que la gente venga A disfrutar del show Pero De verdad ¿Te fue difícil lograrlo? ¿Pasaste trabajo Para hacer de azúcar Lo que es hoy? Mira Mucha gente dice Que yo vine para azúcar Porque me pagaba 50 pesos más No fue así A mí se tomó Un contrato espectacular En azúcar De hecho Era tanto el dinero Que me ofrecieron Que yo le dije a la dueña Tú estás pensando A los dueños Que yo Voy a levantar azúcar Y yo no creo Que yo vaya a levantar azúcar Y de verdad lo pensaba Y lo pienso Si yo pienso Que azúcar se levantó Porque Si Al principio yo empecé Con la comedia Y todo eso Pero Es que yo no sé Yo nunca pensé Ni nadie lo pensó De que este sitio Fuera a funcionar Así Por mí Porque la robo Además Yo le dije a la dueña Mira Tú me estás ofreciendo Una cantidad de dinero Porque tú crees Que yo te voy a ganar Tu discoteca Vamos a ser gustos Yo no creo Que tú me vas a ganar Tu discoteca Va a superar esta muestra Aunque yo había venido Estuvo Rachel Solange Teresita Poison Y Helen Swan Y son números Pero eso es buenísimo El show Y yo le dije a los dueños Ustedes me están ofreciendo Mucho dinero Porque piensan Que yo no lo creo Pero podemos hacer una prueba Para un año Si al año Si al año Ese show no se levanta Esa discoteca Ustedes Sin ningún Papeco Todo eso Pero al año Si al año No pasa nada Adiós Porque a mí no me gusta Trabajar en un sitio Donde yo voy a estar Ganando una cantidad De dinero Porque no hay nadie Yo no voy a hacer eso No puedo hacer eso Esto es una prueba Que vamos a hacer Si esto no se levanta Y al año terminamos Tan bien como siempre No voy a estar trabajando Con tres personas Ganando dinero Ni cien pesos No lo voy a hacer Porque a mí no me gusta Ganar dinero No lo puedo hacer Si es que a veces Yo he hecho funciones En la Globo O otras funciones En otros sitios Y me ha salido mal Y yo no niego Para la versión No, nada Porque el show Fue un horror Porque no me vengo Y me pagues No puedo Porque me siento Como un timador No puedo Pero en realidad Yo no sé Que fue lo que funcionó Yo sé que a la gente Le gusta la comedia Pero el marido Estaba haciendo Que era muy divertida Su comedia El día que yo inauguré Azúcar Cinco de julio Aquí entraron Más de seiscientas personas El primer sorprendido Fui yo Porque yo recuerdo Que estaba aquí En el camerino Y entró alguien Y dijo Niña gente No se puede respirar Y yo digo Porque no hay aire Y yo No por la gente Que hay Porque además Ese sábado Fue un sábado Ella hizo allí Un megapary Maritín ha sido Unos megapary Espectaculares En Policera Porque a César Lo que era el César Para preparar Una gran fiesta Búscala a ella Ella ha sido Un megapary Espectacular Y tuvo mucha gente allí Yo sé que hubo mucha gente allí Pero aquí también Y yo no sé Si funcionó Porque yo siempre Tuve la idea De los openings Yo lo que tenía claro Que yo no quería hacer Ni la Pandora Ni hacer el sketch Ni yo quería hacer Algo fácil Yo quería hacer Cosas musicales A mí me gusta Estar musicales Yo conozco Cabane Acuro Tlae Mecats Yo vengo de estar musicales Yo quería hacer eso aquí Y es lo que yo quería hacer Contratamos a Chanaya Que era muy buena Y empezamos a hacer Esas cosas Y yo creo que No sé si es que la gente Un poco cree que se llevó De un día para otro Fue mucho tiempo De mucho trabajo Yo creo que fue Después un proceso De todo un poco Que a la gente Le fue gustando Como el formato De lo que hacía aquí A su cara Nos encontré Espectacular Que tenga muy buen ambiente Muy acogedora Es muy para hacer Mi trabajo Porque yo soy muy de la gente Ahí de tenerlo Arriba de mí Coliseo era muy grande Entonces yo creo Que a todo eso A la gente le fue gustando Pero a día de hoy Después de tres años Que el 5 de julio Fue hace cuatro Cuatro años ya El mes que viene Sigue siendo difícil No vaya a pensar Sigue siendo un trabajo Difícil Porque yo tenía Los sábados llenos Y cuando ella abrió bailo Que es una discoteca Espectacular Yo nunca he ido Pero he visto los videos La gente prefirió Ir ahí a bailar Aunque yo tengo gente Aquí también Pero no tengo tanta cantidad Como tengo un viernes O un domingo Pero bueno Es una discoteca Que tiene cuatro días abiertos No uno Ni dos Cuatro días abiertos Casi ninguna discoteca Funciona cuatro días abiertos Así que A poco nos podemos quejar Pero a día de hoy Sigue siendo un trabajo Muy difícil Muy difícil Hemos pasado por etapas difíciles Hemos pasado Hemos tenido muchos coreógrafos Muy buenos Diferentes Yo he prácticamente Aprendido de todos Me ha encantado El trabajo que he hecho Con todos Me ha encantado Bailar con todos Siempre le digo A los coreógrafos Si hubiera bailado mejor O si yo tuviera más tiempo Para preparar lo que hacemos Fuera todavía más espectacular Porque yo sé que he sido Cangrejo O bailar como bailan Mis bailarines Siempre yo Si tuviéramos más tiempo O si pudiéramos repetir Los opening Fuera todavía más espectacular Pero bueno Como política Nunca repetimos Intentamos siempre hacer Hemos repetido Muy poco Siempre intentamos hacer Los nuevos Porque además A la misma gente Le gusta que se repita Pero a día de hoy Sigue siendo un trabajo Difícil Es decir Difícil Es decir Tener esta discoteca aquí Es un trabajo difícil Tienes que jugar Con muchos factores Eso Es un trabajo De un estrés Que no te puedes imaginar La gente cree que esto ¡Ah! No, no, no Es un trabajo Muy duro Muy duro Porque hay muchas cosas Yo estoy al tanto de todo Desde La gente que entra Cuanto se vende Las artistas La música Irlas conjugando Una del pala que baila Con una de balada Con una que no sé qué Con una que no sé Con jugar Es muy difícil Y no siempre puedes quedar bien Con todo el mundo Todo el mundo sabe Que mucha gente está bravo Muchas chicas Se han puesto bravas conmigo Yo Yo sé que Cuando tú tienes una discoteca Y Maritrini lo sabe Es dificilísimo Y poder quedar bien Con todo el mundo Es difícil No puede Porque si tú Yo te invito hoy A actuar Hoy sábado Y tú me llegas A las dos y media Me llegaste a las dos y media Hecho a las dos Ay, no me voy a trabajar Con ti De una mesa Y se va Bueno Pero es que Mi trabajo es decirte Mami, tú tienes que estar aquí A las dos y media Porque la música Hay que entregarla Porque tú tienes que estar lista Entonces Es un trabajo complicado Y a día de hoy Lo sigue siendo Y es muy difícil Es un trabajo complicado Yo nunca pensé Que fuera un trabajo Que yo creo que Si yo hubiera pensado Ser cuatro años atrás Que lo hubiera dicho Te juro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!